La crisis económica y social que ha desatado el encarecimiento del precio del combustible impacta también en los consumidores y en las pymes que gestionan las estaciones de servicio. De las 11.500 estaciones de servicio existentes en España, 3.500 están en manos de Cepsa, Repsol y BP. El resto son gestionadas por pequeñas y medianas empresas que presentan dificultades para hacer frente a la bonificación de 20 céntimos por litro decretada por el Gobierno de España y apoyada por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio que, sin embargo, recriminan al Ejecutivo que su falta de diálogo con el sector pondrá en peligro la viabilidad de las pequeñas empresas por sus dificultades para adelantar la bonificación. Hacienda y Patronal abrirán un periodo de diálogo. Usted me coge mi dinero, me obliga a adelantar mi fondo de tesorería y luego para recuperarlo tengo yo que ir a los tribunales si a usted no le parece bien la liquidación que he hecho. Y tampoco me ha dado usted instrucciones claras y precisas y podescritos de cómo tiene que ser la liquidación. La verdad es que, entiéndanme, la crisis es absolutamente devastadora y bestial.